está con nosotros esta tarde noche en el estudio de ahora tabasco noticias lo recibimos con mucho cariño además creo que no habías venido a este set nuevo no no lo conocía no precioso nuestra nueva casa no precioso además hacen buena pareja de comunicadores ustedes si te late este proyecto la chela y yo lo traíamos desde 1981 medio tardaditos que rápido se les dio que rápido se da el tiempo es que en la primaria en la primaria hacíamos show teníamos teníamos este pendiente este proyecto teníamos pendiente este proyecto bueno que lo hicieron de repente de repente este me mandan una un mensaje del servicio estatal de empleo que gabriela isa andaba buscando trabajo me dice oye chavo quiere venir acá pero me viene a formar las filas estaban también largas por las vacantes de los candidatos andaba andaba joaquín andaba joaquín por aquí pepe ciro carlos carlos víctor 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 no el gas apaco y me quedé como ves también vino de denis también no también no no pero aquí nadie puede opacar no tenía que ser hombre a bueno porque aquí el lugar femenino no aquí ni adela ni denis ni ni este lorena como se gasta uno no sí ni paola no cara como gasta oye toda la inversión ha sido en balde no ningún pues ya estamos en este proyecto oscar qué te parece casa nueva si precioso el felicitó sin censura con gabo a isa este nos refrescamos nos reinventamos y estamos cómo es nuestro eslogan disruptivos y sin censura exacto lo de hoy es rejuvenecerse que bueno que bueno así lo pide la gente así lo pide la sociedad este es un mundo cambiante y sobre todo los jóvenes quieren cosas nuevas exacto cosas importantes de fondo pero nuevas entonces ustedes lo están dando yo les felicito de verdad y saludo a todo el auditorio de ahora a tabasco pero también con un cariño de siempre que le tengo a los dos gracias oye oye felicidades hoy estás celebrando es día del comunicólogo hoy es hoy es día del comunicólogo felicidades mutuas no felicidades tú también verdad lula eres comunicóloga que no haces comunicólogo aquí que levante la mano javi tres no pues mira cuantas felicidades muchas felicidades dice cuántos colegas tienes sí sí comunicó lo antes todo la gente que a veces me pregunta oye oscar piensa que estudias de ciencias políticas administración y colegas no es comunicado bueno yo estudié también derecho a dos carreras sí sí es abogado y comunicólogo y comunicólogo y político este sí cuando les digo es comunicado pues es comunicólogo la gente se sorprende porque pues sí pero bueno no es que yo no yo no he ejercido el periodismo realmente aunque hay cosas yo soy de familia periodista y con mucho orgullo todos tus hermanos le entran al periodismo todos y el único que estudió en la universidad tiene un título de comunicólogo soy yo el único que tiene un un premio nacional de periodismo soy yo porque escribí seis años un artículo de opinión el periódico excelsior cuando yo era senador de la república y me lo dieron este ese premio cuantos años llevas en la política óscar mira hace 51 años ustedes no nacían yo ya yo fui nombrado como 15 para hacer el cargo público en la ujad yo fui nombrado en una parte de comunicación director de información y relaciones públicas de la ujad con correcto tenía 18 años con el rector jorge de la cerda ritz jorge de la cerda ahí comienza esta historia que comenzó la historia y comenzó ahí comenzó de manera oficial pero yo estuve desde la sociedad alumnos de la secundaria estatal y estuve en la sociedad alumnos en la estatal concha linares de rafael concha linares y luego estuve en la sociedad alumnos de la preparatoria que en ese momento dependía de la ujad a lo que es el colegio de bachilleros ahorita uno ok en la ciudad deportiva nuevecita era instituto juárez no 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 el instituto juárez el que está en 27 febrero ok y esta prepa esta era prepa manuel sánchez marmón sánchez y dependía de la ujad mira yo fui consejero universitario de la ujad representando a los estudiantes de ese colegio de bachilleros sagradas para ser alojado automático sí porque no había tanta demanda para lo como el csh y la unam si algo así sí 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 lo había tanta demanda es que no había tanta demanda no había tanta demanda al contrario la universidad estaba un poco sobrada y necesitaba matrícula en esa en esa época no no es como ahora y tu primer cargo de elección popular fue diputado federal en el en el mil novecientos que ochenta y dos yo tenía diez años o sea hace cuarenta y un años ibas a nacer apenas sí yo he sido en el noventa yo he sido tres veces diputado federal esta es mi tercera vez por eso perteneces a la mesa de decanos sí soy el tercer decano de esta cámara de diputados de quinientos de quinientos de quinientos sí es el tercer decano de cano significa los que tienen mayor antigüedad en términos legislativos no de edad sí 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 que ha sido que ha representado pero además que también te consultan como decano y de todos los colores sabores todo tamaño porque es un comité para toda la cámara y además formó parte del comité de ética de la cámara de diputados que es quien rige verdaderamente un funcionamiento de tipo ético dice la palabra de todo lo que de todos los que actuamos en la cámara de diputados por eso te conoces ya que te van a venir a decir a ti no pues sí mira yo he sido de todo en la cámara de diputados fui presidente de la mesa directiva miembro de la comisión permanente presidente de comisiones legislativas asistí a interparlamentarias secretario de la mesa directiva también a en mi primera incursión entonces me ha tocado todo en la cámara de diputados todo en el senado menos pero también he tenido funciones por supuesto te conoces los pasillos y los recovecos e intersticios del poder legislativo el palacio legislativo de san názaro es el que es donde estamos hace cuarenta y un años antes estaba en donceles la cámara de deputados donde ahorita es la asamblea de la ciudad de méxico el congreso es bellísimo precioso precioso nada más que obviamente y bien conservado sí claro claro la verdad es que lo ha cerrado bien la ciudad de una joya colonial y ahí pero el otro en san lázaro se fue inaugurado en el 80 y 81 en el 81 fue la anterior legislatura la 51 pero yo nada más lo inauguraron ellos pusieron una placa y ya en el 82 tú ya fugiste ahí como diputado fuimos la primera legislatura que ya trabajó estrenamos oficinas estrenamos curules y estrenamos todo y ahora está totalmente diferente y me dijeran que que si es el mismo congreso diría que no por supuesto que no totalmente bien yo diría que no puedes juzgar si para bien o para mal sino simplemente muy diferente porque el país ha ido agarrando otros rumbos ahora por ejemplo la cuarta transformación tiene otros métodos para ver la política por ejemplo la austeridad por ejemplo en antes el que subía a la tribuna tenía que verdaderamente pasar un filtro formidable para poder subir a la tribuna ahora no ahora les garantizo que sube el que desea subir y si sube no es que ves participación sí sí es por tómbola de repente que elige bueno yo me he dado cuenta que de repente por tómbola eligen quién va a subir a tribuna también el morén es el único que hace eso cuando hay un tema muy muy solicitado y entonces están preparados muchos y entonces lo que se hace es tomar la decisión de por tómbola pero pero tiene que estar preparado si tiene que estar preparado para que para que se pueda llevar y si no prepárate pero en friega porque ya te tocó la tómbola no 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 funciona tienes que estar tienes que estar preparado primero para poder participar en la tómbola ok entran preparados no 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 hay y por ejemplo ahora innovaciones en cada sesión habla alguien de una comunidad indígena porque todas estas acciones afirmativas han llevado a ser una cámara de una gran diversidad de de verdaderamente representantes de mujeres de hombres discapacitados indígenas con diversidad sexualmente sí entonces es verdaderamente el país el que se refleja en la cámara de diputados cosa que en el 82 no se veía no era tanto no 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 era tanto era más de debo reconocerlo más de élites y había muchas hombres también verdad bien esta es la legislatura que por primera vez 50 50 250 hombres 250 mujeres obligado digo no es que hubiésemos no 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 la paridad no se manifiesta así la paridad se manifiesta en que los partidos políticos tienen que postular el candidato las candidaturas pero puede ser que en un lugar ganen más mujeres o más hombres entonces 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 exacto órale qué interesante entonces yo circunstancialmente lo vamos a mí da y mita sí ya ahora ya ahora tienes que ver porque hay quienes solicitan licencia y todo pudiera ser porque en el caso de suplentes son sí pero en el caso de mujer la suplente tiene que ser mujer en el caso de hombre puede ser mujer o o hombre quien es su o lo que sea no entonces ahí puede alterarse no 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 conozco ahorita porque hay muchas este solicitudes de licencia claro siguen con las actividades de de gestoría los diputados federales hay recursos para la gestoría porque también tenemos sentido que un recorte a sus dietas no si al dinero a todos los gastos a todos los empezando con el sueldo que la dieta empecé yendo con lo que te daban de viáticos este todo hay un cambio radical y yo estoy totalmente de acuerdo en que haya una austeridad para gestiones para gestiones para atender lo que pudiera ser tu distrito en mi caso yo soy plurinominal represento a siete estados te dan todo el sur sureste te dan una cantidad alrededor de 30 mil pesos al mes para poder solventar algunas cosas de la gente que lo necesita no a veces llegan en méxico llega un tabasqueño un paisano y le robaron sus cosas y bueno lo ayudas con un boleto con un boleto de de autobús para que regresa a su tierra verdad y ha sido una medicina cosas por el estilo no realmente no hay una mayor presencia económica del diputado federal en las gestiones más bien las gestiones que hacemos es ante dependencias en términos de obra pública y yo hago mucha gestión yo le doy mucho a la gente pero yo lo que soy es un iba a decir la palabra tabasqueña pero no la voy a decir friega quedito yo 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 porque yo invito a amigos oye necesito una silla de ruedas y ahí me la consigue necesito un bastón necesito una medicina necesito un ultrasonido y el médico y me lo regala si yo soy buenísimo para pedir para otros buenos y así que ya lo traes ya lo traes en el adn pero a ver el de obras públicas como o sea gestionas también para los problemas por ejemplo ahí hay caminos por ejemplo hay caminos que necesitan ser pavimentados entonces tú ves que esté trata de estar en el presupuesto del otro año para que puedan comprar ese camino o hablas con el alcalde con la alcaldesa oye promueve lo es en terapare con el gobernador o si es una obra federal si es una obra estatal vas con diferentes instancias y conquistas encontrado con alguna pared en alguno de los siete estados que representas en la vía plurinominal es decir que el de pueda otra casta con lo de con lo del puente no se queda te has encontrado con algún yo lo que sí me han encontrado a otro partido político y no también hay de todo mira yo me he encontrado a mucha gente que no entiende el espíritu de andrés manuel lópez obrador y de la cuarta transformación en de que aún teniendo los presupuestos te dicen que no hay dinero y que no tienen prioridades muy claras y por ejemplo tienen dinero para una fiesta de un carnaval pero no tienen dinero para atender la necesidad inmediata de una persona por ejemplo un ataúd por ejemplo no que no tienen dinero entonces los ves como muchas veces tienen que llegar a la presión social lamentablemente hay quienes tienen que ir a bloquear un camino y ese camino le dijeron cien veces le cerraron la puerta les dijeron que no había dinero pero cierran el camino inmediatamente llegan y ya arreglan el camino tú y yo me pregunta digo que necesidad diría juan gabriel no si ahí está el dinero ahí está el presupuesto mejor hay que actuar correctamente hombre hay que actuar correctamente yo es lo que sostengo no pero afortunadamente si con la cuarta transformación si se está viendo un cambio si necesitamos profundizarlo necesitamos acelerarlo pero si hay una atención a la gente que es diferente y esto es el ejemplo de lópez obrador si es que los diputados este desconozco esta figura así desde hace cuánto tiempo se convirtieron en gestores no la gente acude mucho a ellos para ciertas solicitudes como la que estuvo lo que la que tú comentas y ustedes como diputados o locales o federales pues terminan resolviéndole lo que posiblemente una autoridad no les ha podido contestar si terminaron que convirtiéndose en gestores de su distrito o de la ciudadanía sí y además porque mira en las últimas tres o cuatro legislaturas antes de que entrar a la cuarta transformación hubo un una degeneración de la gestión antes tú acudías al presidente municipal al secretario obras públicas al gobernador al presidente de la república en busca de que hicieran una obra pública hace tres o cuatro legislaturas se determinó hacer una bolsa y se le dio cada diputado federal 20 millones de pesos para que lo gastara en la obra pública que considerada había no les voy a dar el nombre no vale la pena la gente sabe mucho en tabasco de eso pero uno de aquí recibió esos 20 millones de pesos y se los llevó al presidente municipal de tijuana a cambio de que que les dieran un moche o que les dieran un contrato a una empresa que yo recomendaba y así todo esto se volvió verdaderamente algo deleznable y que no era posible hacer una cuarta transformación desde la anterior legislatura se quitó todo eso nosotros no tenemos un peso para hacer gestiones nada todo tenemos que ir a pedir la autoridad y ahí es lo correcto nosotros estamos para hacer leyes la costumbre y la necesidad de la población los hace gestores nosotros tenemos que hacer leyes ese es nuestro trabajo no hablar por el marco legal que nos rige exacto y obligar y vigilar y supervisar que se gaste correctamente a través de la auditoría del órgano superior fiscalización es nuestro trabajo como representantes populares un momento en que se distorsionó hacia el gobernador no te acuerdas que al senador antes le hablaban para que el senador le bajar instrucciones al gobernador también los senadores eran otro poderosos todo poderosos sí entonces que está el senador en la línea y él le daba línea al gobernador para cualquier recomendación obra pública trabajo etcétera sí yo creo que se va consolidando la autonomía de los poderes y el respeto a los tres niveles de gobierno hay que recordar que desde el ciento quince constitucional el ayuntamiento es es autónomo y es muy poderoso es muy por supuesto es el primer contacto con la gente sí y por ejemplo si no da un permiso el ayuntamiento no se puede hacer una obra federal así es nada más que hay algunos que desconocen hasta esos reglamentos vamos a la pausa para radio regresamos 99.1 de fm estamos platicando con el diputado óscar cantón cetina volvemos seis de la tarde es 50 minutos gracias por continuar en la sintonía de la noventa y nueve punto uno de a ver te lo vas a cobrar acá es es el celular qué pasó es el ladrillo ese jefe es monreal así claro claro rica marcelo a marcelo mira claudia no entiendo oye cada legislatura ahorita te marcamos cada legislatura tiene su legislador sui generis no sí claro claro me acuerdo de pacho cachondo félix salgado macedonio ahorita está noroña sí también la diputada hay varias hay varias mujeres en estas legislaturas que están y aparecen en las encuestas sí sí aparece de su colonia sí claro si tiene una presencia nacional todo el mundo lo conoce con eso todo el mundo lo conoce usted a noroña a noroña le gustaría que fuera el presidente de la república pues tiene bastantes miles de simpatizantes de goesio es lo correcto obviamente no creo que no hay una candidatura y yo dudaría si tuviera la formación para ser presidente porque una cosa es ser buen tribuno él es un hombre culto no la pero 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 luego es muy muy impulsivo sí entonces habría que verlo pero bueno es un gran amigo un gran legislador de decir que es un hombre que estudia es buen parlamentario muy buen parlamentario muy buen pero aquí en corto estás en corto ese mismo carácter y es exactamente exactamente el mismo personaje que es ese no cambia y además yo lo que cambia ni la ropa para acabar pero veo que se lleva bien con crimen o sea digo la cosa es la diferencia parlamentaria y de color si en corto era como y en corto es otro bueno es que también es una característica del congreso de la unión mire allá normalmente hay uno que otro especimen allí raro pero normalmente no se personalizan los debates tú discutes con el del pan pero sales de ahí y nos vamos a comer a ya sí me explico sea porque somos hombres de ideas y cultos hay quienes de verdad no están entendiendo esa función personal si yo esta legislatura es la primera vez que yo veo que hay personas que no tienen idea de lo que es un parlamento y lo agarran personal exacto lo agarran personal entonces bueno es lamentable eso no debe ser tú en la tribuna y en las comisiones puedes tener visiones diferentes argumentos totalmente contrarios pero debe haber un respeto a la persona y un compañerismo un compañerismo entonces así yo fui educado en el parlamento mexicano y yo yo me llevo muy bien con santiago cril por ejemplo o con diego fernández cuando fuimos diputados senadores en fin no 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 hay por qué tener ese pleito de 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 persona persona sí o sea como tú dices en la tribuna es una cosa bajan y todos cordialmente se llevan algunos más que otros y de manera civilizada claro y de manera civilizada sí que sucede lo mismo con gerardo gaudiano porque la vez pasé la última vez que entrevisté a gerardo que no ha venido por cierto decía que que ningún tabasqueño no este juan este que no se llevaba con ningún tabasqueño allá bueno es que yo por ejemplo no recuerdo haberlo visto en la cámara de diputados o sea prácticamente él no asistía dice que es el que nunca falta no que tiene mayor número de asistencias bueno mira puede ser yo no dudo lo que ocurre es que aquí a partir de la pandemia se daban las sesiones virtuales o semipresencial entonces podías estar en tu casa o donde sea y participando en la sesión y no necesariamente en el salón de sesiones yo yo no me acuerdo haberlo visto la verdad eso no significa que no haya estado en la sesión de esa manera no 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 si yo diría que anda en su papel de oposición sí pero más bien de aislamiento él se aisló él yo insisto que la política no debe ser para dividir que debe ser para acercarse y tratar de dialogar y buscar un fin que sirva la ciudadanía no 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 de confrontación y no de que yo soy negro y el otro es blanco y no podemos estrecharnos no vamos a buscarnos y a lo mejor hacemos un gris pueblo que le sirve a la gente no pero pero no yo 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 creo que hay que hay que buscar el acercamiento y el fin de todos debe ser ayudar a la que mismo no claro tabasco a final de cuentas si méxico para todo porque como congreso federal nos interesan las leyes de todo el país así que no haya diferencias en cuanto a los colores y no un bien común tú crees que han cambiado las cosas en el sentido sí o sea porque yo bueno lo coincido con la chela en muchas ocasiones platicando con diversos actores políticos de todos colores y sabores con compañeros comunicadores y coincidimos en señalar que el atraso que representa tabasco no vas a dejar mentir que tenemos en comparación con otras entidades a las que podemos viajar y ver que hay un atraso no ha sido más como de 30 40 años como 40 años de atraso nada más lo ves en una carretera ese es un muy buen medidor lo ves en la industria hotelera en la conectividad en los aeropuertos en los centros de convenciones en el servicio los restaurantes vaya en todo 40 años de atraso mínimo sí y lo que nos ha dado la torre es el el mal de la cubeta el divisionismo y él o estás conmigo no estás conmigo eres de mi grupo y le pongo la madre a tu grupo literal sí sí y a los que le han puesto en la madres a los tabasqueños totalmente por ese tipo de es que yo pertenezco a este color y se tiene que hacer lo que este tipo de malas actitudes sí 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 y actos vengativos en muchas ocasiones vengativos si te quito la fuente que pusiste tú para poner la mía y la pintura la clase dirigente la clase política le ha fallado al pueblo de tabasco se total han buscado la forma de organizar al pueblo para votar pero no para producir no para trabajar no para crear cultura deporte lucha por el medio ambiente lucha por defender los animalitos que son seres vivientes menos para trabajar y para trabajar en equipo nosotros como que tenemos un adn un poco difícil un poco difícil y hay sentimientos que verdaderamente son terribles en un ser humano pero los existen como la envidia no como la envidia lo que decía estoy bueno es contra eso tenemos que luchar por eso tenemos que luchar por una mayor educación y recuperar valores mira los valores éticos los valores cívicos los valores morales los valores espirituales tenemos que recuperarlos tabasco era verdaderamente un pueblo ordenado limpio respetuoso trabajador cívico religioso con fe con con principios y que todo eso lo llevaba a un sentido de pertenencia y de identidad ahora hay mucha gente que está esperando el momento para irse de aquí exacto que no que ya se fueron de aquí muchos se fueron ya otros nada más están viendo cómo logran irse eso no puede ser posible tenemos que dar una sacudida a este estado porque no es justo porque tenemos una bendición de dios con suelo tan fértil con agua tan abundante y con una gente tan talentosa y tan noble buena buena entonces por culpa de unos cuantos dirigentes se ha vuelto la gente mala si han maleado al tabasqueño Oscar exacto si el tabasqueño se ha maleado si estoy totalmente porque hay gente muy trabajadora por eso yo dije que se estaba acostumbrando a la gente para que votara así es electoralmente se lo organizaba pero no para que trabajara no para que cultivara la honestidad que cultivara la responsabilidad el trabajo entonces bueno todo eso tenemos que volver nosotros tenemos es una tarea ardua pero yo confío mucho en ese octavo sentido del tabasqueño una inteligencia y una sobrevivencia que sabe hacerlo en el momento determinado en el momento que es necesario pero si necesita liderazgo y liderazgo de todo tipo liderazgo empresarial liderazgo en medios de comunicación liderazgo político por supuesto liderazgo religioso liderazgo campesino o sea liderazgos todo eso se perdió Oscar se segmentó se fragmentó se dividió y entonces al quitarle lo que habían amalgamado como sociedad y fragmentarla tanto pues obviamente pues es que a río revuelto ganancia de pescadores si por ejemplo hay que recordar hay que recordar la feria la feria tiene una enorme esencia popular y sigue estando allí la feria pero hay que pensar si estamos dirigiendo bien nuestra feria yo por ejemplo yo lo que les digo yo sostengo que esa feria hay que hacer la feria hay que hacer la popular y por lo tanto debe ser barata para la noche de la elección de la reina o de la flor tienes que involucrar a la población sí pero y qué pasaba una mesa de 10 sillas 25 mil pesos a mí que me perdonen no tiene nada que ver la cuarta transformación con eso y eso que significaba sin show sin cena sin bebidas sin nada antes que era cuánto cena baile y un gran show y un gran show no pero así 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 jota jota mijares este no no cajón alguna vez mira los juegos mecánico carísimo carísimo pero más una burla te decía un boleto vale 10 pesos y es así pero llegas al juego y te dicen ocho boletos si a los a los carritos chocones no se vale es el básico por eso 80 baros a mí una cosa de un minuto o menos a alguien a un emprendedor un joven una mujer emprendedor que quería llevar algo para vender 18 mil pesos dos metros cuadrados no no a mí que me perdone yo sé que si hay quienes se enojan porque les hablo clarito pero esta fiesta es popular y esto tenemos que hacerlo accesible al pueblo y también tenemos que tabasqueñizarla no te acepto ningún puesto para vender puro plástico chino tienes que incentivar la economía local y dejar el dinero en lo local y que venga gente si de fuera porque va a encontrar lo tabasqueño así es no es que es una tostadita de todas las bolsitas de china y esas cosas no no viene la gente para eso viene a ver sus artesanías un logro maravilloso que estuvieron los artesanos así se les dio su lugar y felicidades y no y no les cobraron y esa fue una gestión de una gran teapaneca si es de salazar si felicidades eso se hizo y además tuvo la grandiosidad de traer de cerca de otros 20 estados artesanías totalmente de acuerdo así es como deben hacer yo creo que algún economista le midió bien el agua a los camotes de la feria porque dijo le calculó hay varo dos factores hay varo porque ya se está recuperando la economía se siente que hay circulante hay varo y hay hambre hay yo le sumenía un tercero y sed no entonces ya sabes se chocó sin cuatro años de feria iba a tirar toda la casa por todo lo que pudiera tú me decías del billete de quinientos sí sí de una amiga que el fenómeno de los billetes de quinientos qué pasó el primer fin de semana de la inauguración pues fue quincena sí no el primer fin de semana me decía mi amiga que que vende avena con cacao vendía ahí en la feria pues ese día todos pagaban con 500 pesos no para la chocaven dice me enloquecía yo y pues los vecinos comerciantes igual de 25 50 pesos 60 pesos todos afortunadamente vendieron muy bien ese fin de semana les fue bien y no había el circulante para tanto cambio de billete de 500 pero ya en el cierre de la feria me decía ella fue increíble ese fenómeno aparte la primera vez que se pone dice me marcó pero el 7 de mayo no el 7 el domingo 7 de mayo dice ya ese fin de semana ya llegaba la gente y contaba con la moralla con las monedas con las monedas pero gastó a claro cinco pesos dos para juntar para el vasito no será que no habían de ya no me ya no me de 25 el vasito sírvame 20 pesos o sea ya la familia ya no podía comprar los cuatro los vasitos de avena ya la gente lo compartían además es correcto no entonces sí se vio del primer fin de semana que la abundancia que se agarra la media quincena más pelado que un pollo no claro 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 pero bueno entonces que estabas que instar la feria hay que abaratarla hay que abaratarla y que tenga que popularizarla hay que recuperarla lo nuestro que lo nuestro y por favorcito ayúdenme a hacer una campaña por para poner unos arbolitos como si hay forma de poner árboles en ese parque claro que lo hay hay forma de tener sombra hay forma de tener bancas hay formas y es que mira toda la gente toda la gente tenemos un problema de movilidad afuera en la feria por estacionamiento y todo pero qué ocurre que toda la gente dice voy después de las seis de la tarde todos van a las pero si tú vas a la feria y vas entre árboles como antes era en el parque tomás garrido entonces tú puedes ir desde las 12 del día y puedes llevar a tus niños y entonces se va no vas a una plancha dando la pero es que es el mira yo fui un día a la una de la tarde y buenísimo para el calor y me rajé no aguanté me tuve que ir a meter un mon una monstruosidad esos de los pabellones ahí con el acondicionado tan impersonales y tan todo me tuve que ir a refrescar yo le llamo los pabellones del ego gubernamental porque ahí te va la noticia llegan a exponer este que producto te gusta de que te gusta palmas de aceite de jalapa la compra en el mercado se la compra otro productor de otro municipio o el que llegó a exponer las pencas de no sé de plátano a mí fueron a comprar el pino suárez y no las tienes que llevar a tu municipio a mí fueron a comprarme racimos de plátano para para exponer en otros municipios para otro municipio yo estoy en tiapa es el pabellón del ego gubernamental y aquí va a ser ese pabellón el ego gubernamental en mi tierra le llaman también de otra manera sí dilo dilo ya estamos estamos es que es cierto si es de nuevo concepto a mí me gusta me gusta pero como le dicen en tu tierra como le dicen o dímelo aquí yo lo digo la que es la simulación pues la simulación la hipocresía la hipocresía no el doble discurso la doble cara la mentira para acabar pronto espantapendejos volvemos vamos a la pausa regresamos a través de todas las plataformas de ahora tabasco noticias chau nos vamos a noventa y bueno bueno oreja de feria hasta lunes vayas al youtube es que llegas es extranjero bueno señora vamos a continuar ahora sí estamos en redes sociales cuando estaba turismo con el tema de la feria pues criticaban y todo pero sí creo que había un poquito más de sensibilidad en darle los espacios y la oportunidad a los tabasqueños había por eso le hicieron le sacaban ahí este san agustín regresa no se tomó fotos en el parque estamos hablando de la feria y de que muchos opinamos que no fue la feria que deseábamos o que esperábamos después de cuatro años y con tanta experiencia en ferias que esta iba a ser hasta de japón iban a querer venir a visitar y la gente llegó y la gente llegó nos va por nuestro lado déjame ir a este par de mis chamacos mis chamacitos es que son disruptivos yo les hago una pregunta a ustedes qué de interés tiene la feria de tabasco para que venga alguien de fuera tú vas al aguascalientes y tiene un concepto definido tú vas a otros lugares no entonces a ver nada más díganme que estamos ofreciendo a un turista nacional y a un turista extra nada venir a deshidratarse venir a exponerse al sol venir a ver este cositas chinas entonces yo creo que tenemos que tabasqueñizar como antes antes por ejemplo hacíamos ese concurso de cuál era el mejor racimo cuál era la mejor más tenido el niño sano había un concurso de del niño sano que en ese momento era el niño era el niño más gordo había un concepto equivocado de lo que era sano era el por eso cuando te ven así robustito dicen que está sano y cuando empieza a adelgazar que ya te dio azúcar ya está enfermo no porque cree que a mí me dicen que estoy medio fregado nada pero nada medio fregado en ama medio fregado no no pero entonces tenemos yo insisto tabasqueñizar es es mire si volvemos al origen de la feria con tomás garrido cannaval eso era 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 la feria del progreso era sin y eran mensajeras el progreso era 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 lo que avanzaba el estado no si ahora como nunca tuvimos pleito entre las embajadoras pleitos entre las embajadoras madrizas en méndez en el desfile madrizas en la zona en el hechicero en el parque bueno entonces el pleitazo de aquello me dice un cuate creo que leo leo marín dice no quiero volver a escuchar ni tacotalpa ni guibanguillo ni te lo sigue como en 10 años no pero si sabes que este este los stands en este caso los de gobierno que no que en años anteriores este pues era el momento de exponer precisamente la producción del municipio los avances del municipio y el origen que era industrial te acuerdas que lo dijo ricardo de la peña marcha de 1880 no sé si lo sabías que dentro de los lineamientos a los municipios les dijeron y yo lo comenté aquí te acuerdas de lo que me fui enterando de lo que me iban filtrando lo lo di a conocer y el 90 por ciento le acerté fue el único medio que lo dijimos este ya mis fuentes les les dijeron a los municipios que no podían exponer absolutamente nada de obra gubernamental nada de ningún tema relacionado con las actividades del gobierno municipal que todo tenía que ser destinado al turismo del municipio cual por eso estaban en blanco sí yo me acuerdo había uno que tenía que está exponiendo como una sala y que quedan a la venden o que la de mimbre de mimbre sí me dijeron que tacotalpa no ya no les dejaron en tapijulapa en tapijulapa no les dejaron hacer ciertas cosas que además a muchos les hicieron un favor porque no hay avances por ejemplo el campo y tampoco alimentar el ego la ganadería todos esos temas están abandonados claro claro mira yo vuelvo al término tenemos que tabasqueizar una feria y hacerlo algo que verdaderamente sea atractivo y que no encuentres en otro lado exacto mira había algo que era maravilloso pocas veces se ve en el mundo el desfile de barcos si es una hay que recuperarlo es una chulada eso esto no el próximo año lo vamos a dar los alegóricos los ves en muchos lados sí sí pero barcos alegóricos yo me acuerdo todos los miles de personas en la ribera ahí y ahorita ya me imagino con esos drones esa capacidad de producción que hay nombre vendes a tabasco pero hasta 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 venus pero la idea es vender a tabasco claro que se quiera vender a tabasco claro que lo vendes hoy claro sí pues ahorita no hay con que tenemos que 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 revisar ese concepto de feria porque lo que no falló fue la energía de la gente sí fue la población aguantando al calor todo por eso los precios el tráfico el caos del transporte puro ahí estuvimos sí ahí estuvimos y de todos los municipios de todas las comunidades de todos los sectores de todo más de 2 millones de visitantes en 2 millones 200 mil fíjate nada más entonces que te está diciendo que el pueblo nunca se equivoca nada más atiende al pueblo no se la pongas tan difícil tan cara tan tan hablábamos del tema de la elección tienes que involucrar a la población hoy las plataformas digitales también las puedes involucrar limpiar y permitir que la gente vea sus embajadoras quitaron este año el recorrido a municipios que sí porque la seguridad que sí porque los papás se alocaban iban ahí con el convoy eso y que este puede venir a la feria se las quitaron en el municipio por la sobre y los que viajamos no no necesitamos seguridad no necesitamos mejores carreteras o sea nada más es el tema de la seguridad de las embajadoras tenemos que tener mejores caminos y carreteras para poder circular por toda la entidad hoy viene lo del tren maya y para que tú vayas así que tienes que arriesgar literalmente tu vida totalmente yo me acuerdo que yo fui representante del gobierno del estado de tabasco en la ciudad de méxico y llevamos a las embajadoras de la casa tabasco yo como representante ya no está verdad está cerrada esa figura de entonces está cerrada pero la quitaron está cerrado en esta ocasión de facilitarme las instalaciones de la casa tabasco pero antes la primera vez que yo fui representante llevábamos a las embajadoras las llevábamos por ejemplo a los programas de televisión más importantes estuvieron con saludos que con reúl velasco con el gallo calderón con todo era una proyección pero la llevábamos también desde lo normal que es la ciudad de méxico xochimilco chapultepec la villa el zócalo el hipódromo entonces pero veías que hacíamos un relajo y lo más importante le hicimos la presentación a la comunidad tabasqueña radicada allá en un lugar público en el museo de la ciudad de méxico que no pagaba el gobierno del estado todo lo sacaba yo buscando y hacíamos la pasarela y la gente iba de choca y ellas iban lo único que nos faltaba era la elección que no quisimos hacerla claro no correspondía no pero todas 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 entonces eso unía mucho al tabasque es identidad exactamente el respeto a nuestra identidad exactamente es es lo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos no sólo de palabra de que conocemos mire tabasco no va a estar completo y unido hasta que todos los tabasqueños conozcamos los 17 municipios de entrada no se puede querer lo que no se conoce cuantos municipios conoces todos yo también creo que todos sí pero nosotros estamos en un cierto trabajo que nos hace que nos permiten con las campañas de mi trabajo el estado el municipio la regla de municipios con país cristo menos de 10 menos de 10 menos fíjate menos de 10 juli a ver por allá cuantos levante la mano el que conoce los 17 municipios todos tú bueno ok bueno no se puede creer a tabasco si si no lo conoce lo decía la chela y que hay una diversidad decía la a la chela la mujer de la chontalpa es muy distinta la mujer de los ríos y de la sierra y la de la sierra la de la costa bueno hay una dimensión total en su forma de vestir su forma de pensar su forma de hablar si toman posol todas ok la comida el vestimenta la vestimenta expresión mira hay gente como alcalde tira total para por ejemplo que conoce la playa de cancún no conoce ninguna playa tabasqueña no conoce sánchez magallanes dicen ninguna playa tabasqueña muchísimos tabasqueños conocen el caribe pero no conocen la playa tabasqueña te van a decir no entonces nosotros tenemos otra vez yo empleo la palabra hay que tabasqueñizarnos hay que creer en nosotros hay que conocernos nuestras potencialidades de lo que somos capaces y ahí está la historia ahí está la historia nos va a cobrar la acaba de recuperar una pieza olmeca a la dos mil quinientos años buenísimo el gigante el monstruo el monstruo el monstruo no no de la tierra de la tierra eso eso bueno de nueva york lo van a aternar de eeuu de eeuu de eeuu de eeuu sí 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 de eeuu sí sé pero no sé si exactamente bueno pero entonces qué ocurre antes que los mayas que los aztecas estaban los olmecas hombre nosotros somos herederos de la cultura madre de mesoamérica sí pero leemos más sobre los romanos sobre los griegos exacto no ojalá que leyéramos de los romanos de los griegos tenemos un pueblo que sabes más de la rosa de guadalupe no hombre pues es otra cosa es cierto entonces tenemos que volver a creer en nosotros hay que levantar esa autoestima tabasqueña que siempre creamos que somos los mejores del mundo exacto acaba pronto acaba pronto así como están empoderados en el norte pues sí nosotros también tendríamos que con toda la riqueza natural que tenemos cultural histórica de belleza las mujeres más lindas son las tabasqueñas la del país siempre lo he dicho del mundo coño más allá las mujeres más bellas son del mundo son las tabasqueñas por arriba de las venezolanas y las colombianas y las cubanas están producidas ya no los dijo alex no son naturalitas son naturales las tabasqueñas producen con kilos de aguacate así es aquí está el dato rápidamente monstruo de la tierra es un bajo relieve de la cultura olmeca de morelos de los años 400 800 después de cristo cristo y estaba en manhattan la recuperaron se la habían robado ok en la gran manzana tu otra patria tu segunda casa donde tiene estos departamentos second house el monumento robado regresará a méxico porque la unidad de tráfico de actividades de manhattan recuperó la pieza fíjense nada más que es increíble porque ella tiene la boca así abierta como si si por eso es el de oaxaca o sea la van a trasladar a oaxaca no a méxico ya a qué hora de dónde dice oaxaca tú dijiste un estado no manhattan mi amor ah me equivoqué pero a dónde la van a traer aquí a les debe ser al museo de antropología historia ciudad de méxico es el más grande antropología regresará a méxico está increíble está padre el animal gracias fabián fernández por el dato y tú tan culto siempre hombre bueno vamos al siguiente tema porque nos falta mucho pero vamos a lo que nos compete que también tiene mucho la grilla la grilla este el tema de antes de la grilla que con eso vamos a cerrar hay una invitación importante para todas las mujeres emprendedoras toda la toda mujer en tabasco no hay una que yo no conozca aunque se ama de casa no o la mujer que le tocó alguna circunstancia diferente a la de muchas otras siempre tiene la inquietud y además tiene el ánimo de crear de hacer somos inquietas por naturaleza si pues se traemos la jiribilla por dentro no muchas no han tenido la rechísimas de estudiar o que se les acerquen este tipo de oficios para que puedan ellas o aportar a su hogar o ser autosuficientes económicamente y esto es lo que estás haciendo en este momento con mujeres emprenden con cantón curso de belleza talleres de tira bordada que esto se más espectacular imagínate en la feria la tira no se record guines de la tira bordada y un mujer al tejiendo no sé 100 metros de tira bordada que sería un espectáculo carísima además de paredes te imaginas un espectáculo un pedacito así cuánto te cuesta del tira bordada pero tener el mujer al tejiendo y que vengan los medios de comunicación nacionales saber de qué se trata ese espectáculo cultural porque no se les ocurre a esta comité ahí se los dejo ahí está ahí está una idea tira bordada bordado de lo millo repostería y elaboración de huertos urbanos dónde cuándo porque de dónde surge esto que se me hace una chamba que está dejando de hacer y lo dije hace rato le importa mira marisa yo 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 lo yo siempre estoy muy cerca a la gente y estoy escuchando en las colonias en las comunidades a las amas de casa o a las mujeres que son cabeza de familia por cualquier razón a quienes viven con una pareja con su esposo pero que el esposo gana un salario muy raquítico no le alcanza entonces ellas quieren ayudar y estos son oficios a mí se me acerca mucha gente oiga diputado ayúdeme a conseguir un trabajo aunque sea para cuidar niños aunque sea para barrer aunque sea para esto parece pero no le tienen miedo al trabajo si muchas no tienen la capacitación bueno este programa de mujeres emprenden con cantón significa que de manera gratuita se les está enseñando toda esta serie de oficios y con una cuestión que pueden desarrollarlo en su casa porque yo sostengo que muchas mujeres están saliendo a trabajar por la necesidad y también por su desarrollo muchas pero dejan a los hijos en la voluntad de la tecnología del celular o de la cosa esa y no están tan pendientes como estaban antes y ahora hay una tentación de las drogas y de cosas por el estilo no entonces si una mujer está en su casa haciendo gelatinas que necesita una estufa necesita un refrigerador yo me acuerdo que mi mamá nunca tuvo refrigerador nosotros fuimos muy pobre mi mamá no se hacía gelatina saben como la hacía había una gelatina pronto se llamaba en la marca que fuera de refrigeración sí pero le tenía pues compraba una barrita de hielo una barrita de hielo le echaba un poquito de agua y le echaba el hielo y ya con esto la cojaba de veras así la hacía no la sé para ver y sal para conservar el hielo no que le echaban también exacto una pesquita exacto bueno entonces las mamás las mujeres son creativas son trabajadoras son imaginativas entonces estos cursos tienen que ver con esa intención por la necesidad que tú escuchas que hay claro de las mujeres sí que no tienen una profesión que no saben hacer un oficio pero que quieren llevar el cacaíto a casa exactamente y también sentirse productivas son varias cosas varios elementos entonces nosotros lo que dijimos a ver este quién tiene una estética quién quiere dar una clase todas las clases que estamos dando ahora son gratuitas tenemos ya en todos los cursos más de ochocientas mujeres registradas ya en los 17 municipios los talleres son de repostería son de gelatina son de uñas cejas pestañas bigotes yo no sé qué tanto todo lo que quieras te ponen cabello uña enterrada cabello y que la tira bordada la tira bordada oye eso del bordado del lomillo ahora al rato hasta de rococó vas a dar ahí hay cosas hay cosas que no es cualquier oficio es es recuperar tradiciones costumbres es buscar materias primas que tenemos que cultivar por ejemplo lo de las fibras vegetales exacto y así entonces yo yo esto estoy fascinado tiempo tiene que empezó este programa un mes hombre ya tienes ochocientas mujeres y no hombre y tenemos en esta espera muchísima porque no se dan abasto que se van a empoderar con el ojo en villa hermosa es pero hay por ejemplo paraíso ejido nicolás bravo la enfermera jenny castillo ya tiene dos grupos y ahí están las fotos ahí están los vídeos o sea no sólo de la ciudad no es en todos pero lo mismo está haciendo balancán siempre me ha asombrado mucho que de repente le mandan saludos don ángel pérez no como no de la colonia petrolera de la calle tal siempre me ha impresionado eso creo que no cualquier o sea es que para ser política tienes que tener buena memoria retentiva y conocimiento de los políticos que no se acuerdan ni del nombre de su madre hombre acaba pronto acaba pronto marisa puedo decirlo de los hombres di los nombres no me da pena me da pena pero di los nombres de las mamás legislador coreano no mira yo creo que es una un respeto pero también es la frecuencia con que lo veo y el respeto que me yo hablo si hay empatía si hay cariño y qué bonito es que un día te encuentres y se le diga marisa guste saludarte está la hora de esa de mira mira nosotros nos conocen por el medio pero si fuera claro hubiéramos en la comunidad a mí me encantaría que se acercara marisa quiere decir que la vez pasada que vino si o sea si empatizó conmigo si me escucho acuerda de que estuvo una reunión con maestras y maestros cerca de 300 maestras y maestros para festejar el día del maestro del magisterio felicidades por cierto y felicidades de verdad y y yo me acuerdo que yo fui saludando mesa por mesa y conocía a muchas y les iba yo llamando por su nombre en otras no conocía y se me quedan viendo así no te acuerdas de mí verdad no no porque tampoco vas a inventar no exactamente que dice la verdad y por qué no no yo hago un esfuerzo sí pero no no tampoco no tengo un procesador no sé qué cosas de de ramo y la mía la mía no es inteligencia artificial es inteligencia natural tiene no pero se asombraban que yo recordaba muchos nombres pero por qué porque yo me acuerdo cuando yo fui a tal ella es la directora de tal jardín de niños y vi lo que hizo entonces me cautivó ese trabajo claro que te dejas impresionar exactamente y así bueno pero obviamente mucha gente no me acuerdo pero sí me acuerdo de muchísimo pero es parte de esa cercanía siempre yo no me había dado cuenta hasta hace como unos ocho años que la mayoría de mis equipos de trabajo siempre la mayoría son mujeres siempre pero yo no me daba cuenta no había eso de la equidad de género no 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 pero es que yo las veo más responsables más honestas más comprometidas más creativas más 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 de verdad se los digo y entonces bueno a mí me gusta la seriedad en el trabajo el compromiso y emprender cosas que tengan que ver con la gente y la mujer es profundamente más sensible que lo totalmente que votar votaron más mujeres ahora no si en la elección inmediata anterior hubo más participación de todo pero un poquitito más solito más el índice femenino en donde se inscriben oscar las mujeres estamos hablando de zona rural y zona urbana si totalmente como es mujeres emprendiendo aprendan con cantor que se emprenden en donde por favor lo que les pido porque son muchos días muchos horarios muchos talleres en mis redes sociales ok sobre todo en facebook si ahí están toda la información oscar cantón cetina oscar cantón cetina y apúrense a ver esos datos antes de que el instituto electoral me me cierre mis redes sociales oye que ahora ya me dio loco que le van a pagar 10 mil 500 pesos mande al que maneje que le van a multar con 10 mil no es que fíjense nada más fíjense nada más que absurdo son tenemos que respetar los acuerdos que de una autoridad emana pero son absurdos sancionan a un grupo de jóvenes y a un grupo de jalapa porque se ponen jalapa con cantón jóvenes con cantón pues ellos están en su libertad absoluta de expresión no a pero porque yo me tomé una foto hubo una foto en donde nos tomamos donde dijimos jalapa tabasco morena en el grito en el grito los muchachos y otros porque va a la red ya ven que va circulando y cada uno le va quitando y le va poniendo pusieron cantón gobernador y los sancionan a los muchachos y que los obligan que bajen esos contenidos eso es un atentado brutal contra la libertad de expresión de verdad se los digo no hay ninguna conducta delictiva en términos electorales ni ningún otro término ni empieza el proceso electoral todavía claro a ver y cuántos más no lo hacen todo el país está todo el país a nivel está repleto de barras espectaculares y de todos los colores y de todos ah pero eso es cargantón verdad yo sé por qué lo hacen porque eso es alguien alguien que directamente puso la queja del instituto ah bueno le interpuso cabrera dijo el prd de la semana pasada el prd ya lleva dos quejas contra mí yo sé por qué hombre siempre el chiquito le tira el grandote porque quiere protagonismo y quiere colgarse del grandote esa es la razón están muy pequeños electoralmente hablando la gente no confía en ellos en morena si confía mucho tenemos mucho mucha militancia y yo tengo una presencia política yo sé que yo estoy permeando en la población tabasqueña y que voy a participar en la encuesta para gobernador por parte de morena primero dios claro y cumpliendo las deyes electorales entonces siempre se le procura pegar al que va arriba no se le tira al de abajo para colgarse no pues bueno está bien se vale hacer eso lo que no se vale y se vale por parte de un partido político de un actor político de oposición lo que no se vale la autoridad electoral que quiera restringir lo que son las expresiones libres y democráticas de los jóvenes que simpatizan con una persona y que pueden decir a cielo abierto yo quiero cantón para gobernador y que si puede ningún delito cualquier ciudadano se puede manifestar no claro imagínense pero cómo está regulado ese tema todavía los comunicadores o los medios de comunicación nos juntaremos con la autoridad correspondiente para que nos informen como en cada proceso electoral cuáles son las reglas del juego no pero hoy las redes sociales ocupan un lugar muy importante en este proceso electoral no creo que es la principal plataforma en la que los aspirantes suspirantes o candidatos están haciendo su parte para darse a conocer o hacer esta empatía con la población sabes algo de por qué interviene desde ahorita en este caso el instituto ante una denuncia de un partido político ante una queja es correcto que la tienda es una queja que presenta un partido político el problema está en esas medidas cautelares que nunca debió haberlas ordenado el instituto electoral porque tenía que haber investigado primero mira no investigaron ni quién era el administrador de ese sitio se tenía que haber pedido a facebook la la identidad claro y luego haber citado a esa persona dame la explicación que lo que estás haciendo y luego si en el caso se diere dar una sanción pero no aquí es una medida que bájalo y luego averiguo entonces es una torpeza también te han estado hablando de sus por eso es que es que no es en todas partes ya sé yo les digo que ya sé por qué por qué me ven muy grandote me tienen mucho miedo hombre saben que el pueblo de tabasco me va a ser gobernador saben que voy a ganar la encuesta de morena para gobernador y están llenos de miedo porque yo voy a meter orden voy a hacer justicia voy a hacer que este estado florezca como nunca y que el tabasqueño vuelva a sonreír a tener bienestar a tener tanta alegría como la manifiesta nuestra naturaleza a eso es lo que le tienen miedo a y cero corrupción cero a mí no me conoce pero le tendrán miedo también los mismos suspirantes oscar porque tenemos una lista de cuántos pues de 16 que sacamos de tu partido de morena de morena 16 que han aspirado que han levantado la mano y han dicho yo quiero dentro dentro del mismo partido ahí ese fuego amigo de pues somos muchos yo yo lo que no todos van a aparecer vamos bajando algunos no marisa es que yo creo que es lo más valioso que tiene morena que tiene un gran recurso humano mira hay otros partidos que le están rogando a personas para que sean sus candidatos no será que te andan buscando todavía van a platicar con pan y con pr digo compre y con prd para hacer pero para hacer algo de un candidato que valga la pena no entonces morena que bueno que tenga esa diversidad y también que el electorado vea en morena que hay mujeres valiosísimas que hay hombres muy valiosos y que con este método pueda definir la ciudadanía a quien y crees que se respete el método de la encuesta absolutamente si tienes en el dos mil dieciocho no tenía una gubernatura en el dos mil veintitrés pero desde el veintidós veintiuno veinte gubernaturas tiene veintidós con los aliados san luis y morenos pero de morena morena 20 a mí me tocó coordinar tres elecciones de gobernador de esas 20 la de campeche la de oaxaca y la de quintana roo ganándole la oposición y cómo se dio con el método de la encuesta porque mire el único que podía ejercer un dedazo para poner un candidato gobernador es el presidente de la república si andrés manuel lópez obrador se amputó el dedo ese dedo que tanto lastimó a la democracia y al pueblo andrés manuel dijo no habrá dedazo no habrá fraude no habrá tapado no habrá imposiciones y lo ha cumplido y lo va a cumplir igual va a ser la presidencial igual quien gane la encuesta ese va a ser el candidato de morena cuantas igual sabrá previas a la gran encuesta porque para todos y para el país digo tú tienes información tanto nacional a ver para partido para la presidencial habrá dos encuestas dos encuestas dos encuestas nada y entiendo que se adelanta un poquito el tema para octubre más o menos más o menos pero la primera es en julio la primera es en la primera es en julio julio después del proceso del estado de méxico después de la elección ya que la primera en julio y la segunda aparentemente en septiembre para darla a conocer en octubre octubre este es el tiempo y hablan de dos fechas en el puente de muertos también de noviembre o el 20 de noviembre que es una fecha simbólica para el presidente no no llego para tanto no 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 llego para tanto no 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 ya pensé que la fecha es la hora al día no 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 dónde va a ser en qué salón del palacio de gobierno van a llevar vela o sirio no llegó para que no que en qué salón del palacio nacional no 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 y la local la local está contemplada después de la presidencial y se calcula que será por allá de octubre octubre noviembre máximo la local la local para dar la cuesta van a ser aquí 23 son dos encuestas las que hace morena en todos los casos la primera es de conocimiento morena abre con una convocatoria te puedes inscribir tú de cualquier partido político yo marisa para pegarme a poder inscribir siempre y cuando reúnan los requisitos constitucionales que seas y te inscribirá y te inscribirá no 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 nada puede ser hasta mi mente en ese momento de otro partido después tendrías que renunciar pues tú te inscribes por ejemplo para que sea más claro ahí me tocó coordinar oaxaca ya se inscribieron 18 que lo recontra qué hace no en estado méxico fueron 64 qué riqueza cultural está muy bien yo me acuerdo en oaxaca mí un señor me dio una lección democrática brutal porque yo lo cité como delegado a los 18 para ya leer de ahí ponernos de acuerdo en las reglas de participación y esto yo fui preguntando a cada uno que si se presentaba se decía y cuál era su motivación que 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 cuál carmas portaba les decía yo y entonces se levanta uno dice es que yo vivo a tres casas de donde está morena la oficina de morena en oaxaca y yo escucho mucho a lópez obrador y yo veo que morena habla que hay democracia que yo me inscribí para ver si me permitían participar fíjense nada más así así más de la pú por él decía que él no podía ganar sabía y que pero él se quería inscribir para ver si era verdad o no que se pueden inscribir todos vamos vamos y nos inscribimos chela y hombre además nosotros no tenemos militancia de ningún partido y entonces somos medio esos que se inscriben la comisión nacional de elecciones determina y los manda una primera encuesta a todos ya esta encuesta una pregunta es nada más y se pregunta de esta lista de 64 de domex a quien conoces más en el caso de tabasco se van a escoger a seis personas tres mujeres y tres hombres los que sean más conocidos hay una lógica en esta encuesta de una pregunta pero tendrían esos tres y tres que haber estado registrados claro si claro hay registrada tres mujeres oscar pues no van tres mujeres pues se registra lo que lo que hay no puedes inventar no pero entonces serían cuatro si nada más escribió una mujer serían cinco hombres o sea el cupo de seis no no hay veces que hasta ocho regalos que se va a ver veces que son cuatro hay veces que son tres hay veces que nada más son hombres hay veces que nada son mujeres pero ahorita con la paridad de esta de género que dice nota vas con lo mejor es mujer guajaca lo mejor es hombre como juegas con estas figuras en caso de que te tocara y no hay registrado una mujer no es que no se define el género antes y no lo define el órgano electoral y porque a lo mejor no quise ser una mujer en puebla no pito no hombre hasta saber su procedimiento pero se los explico rápidamente sí sí entonces en oaxaca voy a ponerle caso que va a ser lo mismo de tabasco se inscribieron 18 se seleccionaron seis y se van a la segunda encuesta la primera fue el conocimiento la segunda encuesta son 15 preguntas ahí sí la primera es a quien conoces más quien gana la primera pregunta tiene el 80 por ciento de posibilidades de que gane la pregunta número 15 que es la que dice a quien quieres como candidato al gobierno o candidato de morena a gobernador porque es lógico pues es al que conocen si no te conocen pues cómo van a decir que van a votar no sabes ni qué apellido ni nada no bueno entonces en el año pasado había seis gubernaturas en disputa morena tenía que postular tres hombres y tres mujeres pero las encuestas cinco fueron ganadas por hombres y una por mujer entonces cómo le hace morena morena tiene un principio ganador dice en los seis en las seis estados cuál es el estado que mayor tendencia tiene de voto morena que lo tiene más o menos asegurado exacto oaxaca oaxaca ganó hombre se queda segundo quinta narro ganó mujer se queda tamaulipas ganó hombre se queda hidalgo ganó hombre se queda nada más que ya van tres hombres y una mujer pues los otros durango y aguascalientes que no había posibilidad de ganar habían ganado hombres se sacrifican o se designan a mujeres y entonces ya hay tres y tres listo o sea si porque no ibas a ganar durango ni aguascalientes y en el dos mil veinticuatro van a haber nueve elecciones en entidades federativas van a ser cinco mujeres y cuatro hombres nada más que morena el primer estado que va a decidir está vasco porque porque es el de mayor tendencia de voto luego entonces aquí sea mujer o sea hombre se queda entonces no hay una decisión de género antes de es quien gana la encuesta es quien gana la encuesta va a haber ajuste al final claro al final si va a suceder algo van a ver nada más va va a ver sangre si va a ver no ojalá que eso no nos divida que si los dieciséis saben que nada más va a quedar uno o una que los otros quince de la flor si se refiere que no van a empezar con tacotalpa guimanguillo y y tenocique la elección de la flor nada más hay un ganador nada más oye pero además el número está muy chistoso muy parecido al de las embajadoras si me apuras vamos a meter uno más amariza para que sean diecisiete aspirantes de morena si pero esos no van a llegar y 16 no va a llegar uno y ojalá no 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 me refiero que no van a llegar 16 a la encuesta porque ya pasó un filtro mi amor sí ya van a ser seis 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 donde aparezca yo arriba de te imagínate hay que feliz el que entendió entendió señora estamos estamos al aire está yo jugando es parte de la campaña es parte de la campaña es parte del juego electoral y para desviar la atención de los detractores está muy bueno oye es que hay que reírse hombre son muy aburridos ustedes y ahora en torno a la conformación de los comités en defensa de la 4t que de repente algunos que se integraron y que hicieran legales y legales cómo van en ese tema de la organización interna del partido mira morena está haciendo lo mismo que hizo andrés manuel lópez obrador desde antes formar comités que le llamaron en primer en una primera etapa comités protagonistas del cambio verdadero ahora son comités para la defensa de la 4t formación pero cualquiera puede hacer los comités yo no sé por qué en tabasco lo enredaron tabasco fue el único estado que los formatos de los comités los foliaron y entonces resultaba que tú tienes que tener un formato foliado para para ver al final cuando lo compartió político lo que quiere es abrirse morena basa su éxito en que se ha abierto a toda la población entonces ahí fue donde vino como un poco de confusión ya se eliminó lo del folio y todo el mundo puede hacer comités los estoy haciendo yo los está haciendo cualquiera cualquiera que quiera fortalecer y defender la 4t o sea es aceptable que cualquiera claro por eso tuvo que venir la gente de mario delgado a meter orden a tabasco sí porque 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 no es que para mí que era un malentendido se quería llevar un control pero por parte de la dirigencia sí claro claro pero era el único estado que lo tenía todos los demás están haciendo comités y lo hace el diputado local lo hace el diputado federal lo hace el del comité de la manzana que todo además al mismo proyecto sí estamos hablando de que son de morena y de morena y de morena y de morena entonces aquí no tiene nada que ver pero si entiendo que tiene que haber un orden óscar no o sea si no necesariamente con folios si debe de haber algún límite no como un registro como un registro hay un registro es un formato del partido ok ok pero sin formato pero sin folio entonces ya que se hagan todos los que se puedan para qué ponerle límite a la militancia un partido político es fuerte en la medida en que tengas gente yo creo que esto se hizo más grilla por el tema pues de de esta y lo digo entre comillas de estos grupos que se han ido formando no de estas dos corrientes que no se me hacen ninguna dos corrientes todos van a ir al mismo lugar al mismo cayuco y a la misma boca a final de cuenta no cuando llegue su momento bueno pero porque los estaba haciendo javier may si porque era como que javier may son como la otra corriente de morena y el y el otro grupo que es probada aprobada es el otro pero dano versus javier no ajá o sea siento que eso fue más grilla política o interna del partido lo desconozco pero yo invité a te y mollinedo que venga la próxima semana para que me platique ese tema este más allá de de realmente lo que es el el proyecto final que todos van a jalar para el mismo lado claro lo es así lo veo yo lo estamos haciendo un partido en unidad santo a nivel nacional como a me local ninguna duda casi será pero que también hay que dejar que hayan manifestaciones de todo de personas y de todo tipo y que todo mundo actúe en función de esa meta de fortalecer a morena a que oscar cantón hizo un comité y por eso es un comité cantonista no es morenista hombre es morenista estamos convenciendo hacia un partido político quien lo hace somos miles los que lo estamos haciendo en el en elegido en la ranchería tú ves hay mujeres que es impresionante como todas las tardes de su vida van a defender a lópez obrador a defender a morena y hacer los comités bueno y también los hombres los jóvenes entonces tú no puedes limitar esa energía política de participación los otros partidos políticos se están muriendo de inanición política no tienen militantes y es que incentivarlos en entonces no pero aquí está motivada la gente entonces tú no le puedes poner bardas muros valladares obstáculos no deja que fluya deja que lleguen a un mitin deja que lleguen a una reunión y que vaya al partido cada uno y aquí traigo 50 comités aquí traigo 20 comités todos son para lo mismo hay muchas hay muchas paranoias hay muchos miedos hay incertidumbre hay inseguridades yo creo que todavía hay vestigios de la práctica política que se creen dueños de parcelas y que que tabasco sigue siendo un ranchito lo que dijiste hace ratito marisa que que son corrientes ya se ya ya en en morena no hay corrientes sobre morena es nada más la ideología de lópez obrador les guste o no les guste morena existe por lópez obrador que se les olvida queda claro cuidado porque va a pasar lo mismo que con el prd cuidado entonces nosotros tenemos que hacer que este movimiento regeneración nacional morena sea del pueblo no de unos cuantos dirigentes no de unos cuantos representantes populares no de unos cuantos gobernantes que sea del pueblo eso es lo que verdaderamente tenemos que trabajar democracia real como y funcione como tal si dejar hablar a las masas dejar hablar a la población dejar manifestarse a la población y organizarse claro el nacional este con quién estás oscar como como vuelvo al tema no este se relaciona mucho a may con claudia sheinbaum este digo se relaciona porque a mí no me consta no a mucha gente a lo mejor no pero él él abiertamente lo ha dicho este javier may que votar ya que aquí hemos preguntado raúl ojeda nos ha dicho abiertamente que está con adán cuando estuvo aquí con nosotros este con quién estás tú aquí en la marisa mira marisa yo sostengo que la postura del presidente lópez obrador es la correcta él es un líder moral es un líder político de morena él es presidente de la república y a poco ya decidió con quién va a apoyar que ha dicho voy a apoyar a quien gane la encuesta eso es lo que y pongas a caminar los cuatro el que quiera los 10 20 el que quieran pero el que más hay cuatro no claro claro sí porque ya se va decantando no pero entonces yo creo lo que hace raúl ojeda es indebido no él él es dirigente del partido en el estado de tabasco él no puede decir que apoya a alguien no pero creo que no fue raúl creo que fue mario mario yergo o este no me acuerdo pero alguien lo dijo alguien pero no 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 lo rezamos pero no creo que no fue en esa tesitura no no raúl lo queda declaró y temo dinero también declaró ajá que apoyan a adán ok eso es lo que yo no estoy de acuerdo que un dirigente o un dirigente de un consejo porque sí porque va con adán no porque mira mira ahí ahí no está ahí no está prohibido no me parece moral yo soy diputado federal tú hablas de los que integran el comité directivo los dirigentes de modena tendrían que ser plurales con imparciales y que si viene marcelo hay que atenderlo y si viene claudia que atenderla pero resulta que ahorita viene uno y van unos y otros no 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 eso no le da cuerpo no le da unidad no le da respeto a todos los contendientes y aspirantes tú no has decidido entonces hasta ahorita o crees que no es moralmente correcto que digas yo soy un líder en el partido no soy dirigente y por eso voy a seguir la misma conducta de lópez obrador voy a apoyar a quien gane la encuesta creo que creo que esa es la posición a quien gane la encuesta eso es lo que deben de decir todos es lo que yo lo que deberán decir todos yo 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 sí pero es que también se también hay mucho ganagracia no que levanta la mano y también mucho enojado no que levanta la mano yo no estoy contigo hay que pensar en el partido sí primer lugar hay que pensar en lo que es la orientación política ideológica que lópez obrador ha marcado entonces si queremos instituciones si queremos que la 4 te trascienda y continúe pues tenemos que sofocar retener contener pues todas esas aspiraciones personales y de grupo por un bien mayor morena va a ganar todo si va en unidad exacto y a esperar hasta el último resultado que la gente diga porque uno tiene responsabilidad pero insisto más los dirigentes y yo diría que también los gobernantes porque tienen recursos públicos y hay que tener cuidado hay que tener cuidado es un tema delicado la idea de las obras está abierta no se abrió con quien con todo el mundo perdóneme todo el mundo está abierto también hay una gran falta de respeto a la autoridad electoral los si digo hay reglas que tenemos en el país desde hace muchos años bueno y se las han pasado por el reto triunfo muchos actores que no actúa la autoridad electoral yo siento que va a actuar en su momento no bueno vamos a esperar sí pero si hay dinero público hay presión para que los programas sociales quienes son beneficiados apoyen a tal o cual persona y que es un super delito hay vídeos hay todo pues ya debió haber actuado la autoridad electoral ya tiene que haber actuado es una conducta la autoridad electoral en este caso tú que eres especialista actúa con base en denuncia con base en queja o también puedo actuar como le dicen como de oficio si tiene las dos maneras de las dos al observar la conductas te caigo la grancia ocho de la noche ya hay que barba ya está buenísima la plática te picaste te picaste ya sabe que estos temas son los los buenos y yo creo que la gente todavía tiene mucho que escuchar con respecto a este tema hablar de forma muy clara creo que la gente lo merece hablarle de forma muy clara en un lenguaje muy coloquial que la gente vaya conociendo como ya se están calentando los motores porque pues ya estamos a nada de que inicie el proceso digo la elección es el próximo año a nada y desesperados y de que ya haya claridad es que lo que la gente quiere ya estamos casi a un año de la elección a las urnas de ir a las urnas pero de escoger candidato a los partidos políticos estamos a mes es que la gente quiere certidumbre si no totalmente y en tabasco hay mucho la cultura de quién va a estar porque es mi amigo es primo de la tía de la comadre puede ser que me dé una obra o que me dé un beneficio que esa es otra mala costumbre ver quién va a quedar para que yo me beneficie exactamente lamentable no pensar así yo creo que ahorita es momento de pensar que todos por tabasco tenemos que luchar ya lo escuché ya lo escuché y marisa dice sí 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 quiero que ganen amigos porque la quinta vamos a armar un buen comité de red acuérdate que después de la cuarta acuérdate que después de la cuarta viene la quinta ándale si vas óscar qué gusto platicar contigo como siempre para mí repetimos y cerramos mujeres emprenden con cantón para que se pongan en contacto cuando se termina ese programa no tiene fecha de caducidad no hasta que hasta que leyera de exactamente porque cada día se suman más mujeres nos están llamando clases de esto yo me ofrezco ofrezco mi casa porque les quiero decir que no en ningún lugar estamos pagando renta pues nada nada todo lo están ofreciendo la misma ciudadanía se está organizando las mujeres todo que esto está demostrando una ausencia de gobierno si cuando la sociedad se organiza para resolver problemas como de empleo o como para salir adelante con cáncer y todo significa que está el gobierno siendo insuficiente le está mandando señales la sociedad la población a ver no hay barco pues yo agarro mi lanchita y vámonos a remar no bueno entonces bueno yo para mí eso es importante y siempre que haya eso yo voy a estar del lado de la gente siempre lo he estado y lo voy a seguir estando y ahora es nada más yo yo no pongo prácticamente nada marisa cabo yo no yo no no es un problema de dinero es un problema de liderazgo es un problema de ganas de motivar y de creatividad de creatividad y de ver temas bien entendidos esto de los huertos urbanos por ejemplo es maravilloso vieron nada más ayer estuve con uno de los grupos son varios unos en la mañana otro en la tarde bueno ahí se organizan y todo ahí en una en un estacionamiento están bueno te emocionas a mí me emociona y veía yo como todas están haciendo con sus manos algo que es muy muy loable de cómo cultivar un limón o una planta aromática de cómo no tienen un metro de tierra y están pensando en el medio ambiente y de cómo ahí hubo la petición hoy estos cursos tienes que hacerlo para niños ya están para niños también porque tenemos que ir sembrando esas semillas esa cultura entonces bueno yo estoy feliz por la respuesta de la gente saben que conmigo cuenta saben de verdad no es de ahorita es de siempre y que yo me especializo en hacer cosas sin dinero pero hay que motivar a la gente imagínense cuando tengamos 60 mil millones de pesos de presupuesto para mi estado nada más lo que vamos a hacer lo que se puede hacer lo que se lo que vamos a hacer pues lo que vamos a hacer primero dios ojalá y regresa para que nos digas cómo va avanzando el tema de la organización interna y en tu partido y saludarte oscar encantadísimo de verdad por toda la información en tus redes sociales oscar cantón cetina en su fanpage todos los detalles sobre mujeres emprenden con cantón en todos los rincones del estado de tabasco perfectamente bien y la entrevista en todas las plataformas digitales de ahora tabasco noticias para que la puedan ver analizarla compartir la cortamos y la subimos el fin de semana para la vamos a estar compartiendo que es cortar la segmentar donde hablaste de donde hablaste morena hablaste de los huertos donde hablaste de las mujeres donde hablaste mal de este señor los chascarrillos también también se suben vamos a que vamos a eliminar un segmento si yo te sí ya nos vamos en serio bueno gracias bonito fin de semana besitos que la pasen bien que no quiero